¡Ay, qué lindos son! Me hicieron a visitarme. Sí, todos nos escapamos de nuestras chambas. Igual, en un ratito tenemos que volver. Yo he venido por mi sopa guau guau, ¿eh? No me han dado ni idea, tampoco. No es amor al chancho, sino a los guantanes. Qué gracioso. O sea, ¿así se ponen? No, yo sí vine por ti, mi amorcito. Bueno, agradezcan a Ale porque gracias a ella les voy a decir a Bombío que les prepare sopa guau guau y guantanes. ¡Ay, genial! ¿Pasa algo? No, 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 oye, mi hijo, no pasa nada. No, es ingrato, como si nunca viniera a visitarte. No, es verdad, tú siempre vienes. Sí, ¿y qué tal? ¿Has hablado con Charo? Sí, todos los días. ¿Sí? ¿Hablaron hoy? Sí, está bien, me mandó fotos. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, quédate. Le voy a mandar a preparar algún video o algo para mis invitados. No, 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 yo me tengo que ir, tengo varias cosas que hacer. Ah, ya, bueno, sí, yo te conozco, así que no insisto. Venga, un abrazo. Bueno, escúchame, cuídate mucho. Ya siempre atento. ¿Ya? Ya. Sí. Chau. Chau. Nos vemos. Chau, Coqui. Chau. Chau. Está un poco raro, ¿no? Bueno, Coqui es raro, siempre está como misterioso. Sí. Bueno, le voy a decir a Bambío que prepara el combo. ¡Eso! ¡Bambío, hombre! Está ahí atrás, quiero ir a saludar a Bambío. ¿Sí? ¿Por qué no? Espera, yo voy a ir a mi. ¿Por qué? ¡Ay, p***! ¡Cuidado, Pe! Fíjate por dónde caminas. Disculpe, Pe, señor Eli. Tú eres el amigo del calito de lata, ¿no? ¿De quién? De Diego, Pe. Ah, no, no, precisamente, no. ¿Te gustan los pelitos? ¿Los pelitos? Sí, me gustaba más cuando los tenía en la cabeza. ¡Ay, qué gracioso! ¿Tienes novia? Estos son los mejores guantanes del mundo. Sí, y en un ratito sale la sopita guau guau. ¡Qué rico! Nos va a quedar buenazo calentito. Sí, cariquitón. Señora Lee, estaba tomando un breve descanso, así, chiquitito. Qué simpático, es el Coqui Leyes. Y encima, gracioso y oculente. ¡Oy! ¿Qué haces tú de esta mancha aquí? ¡Ah, no tiene nada que hacer! ¡Cuentanos, deseosos! ¡No, no, no! 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 ¡Barre, barre, barre, barre! ¿Qué tal la nueva casa? Ah, me gusta. Me gusta. Estamos más cómodas y aparte estamos más cerca de la familia. Claro, los González son un locón, en verdad, pero bien chéveres. Son bien chéveres, bien chéveres. Sí, sí, yo ya me acostumbré a ellos. Aparte, no me imagino que volvamos a ser solamente mi mamá y yo. Claro, la familia lo es todo. Y los novios también. ¿Qué novios? Tú y yo, pe maripadas. ¿A qué te refieres? Bueno, para mí, tú también eres mi todo, pe. ¿Y por qué te pones rojo? ¡Me da rojo, chévera! ¡No me mires así, pe! ¡No me mires así! ¡Pea! ¡Pea! Y un bichito, un bichito. ¿Qué está pasando? ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias!